¿Cuál es tu experiencia trabajando en Patito Feo? Fue una experiencia tremenda. Me parece que está bueno para hablar en otro vivo, porque no vamos a llegar, pero fue un antes y un después en mi vida. Gracias a ese proyecto pude hacerme más conocida, y hoy ser quizás la que soy. Y aparte llevar una historia a las casas, donde se empezó a hablar mucho de bullying y de todo este tema que es tan importante, concientizar cada vez más los modos como un chico se dirige a otro chico, o un grande a otro grande, ¿no? El bullying. Y me hizo muy feliz hacerlo porque conocí mucha gente aparte, aprendí mucho, me solté. Y aparte lo más lindo es que la producción confió en mí para ser un personaje como Patito, entonces saber que me eligen, después de haber remado mucho, ¿no? Pero saber que iba a formar parte de un programa, que no sabíamos cómo le iba a ir, nunca nos imaginamos el boom que tuvo, fue intenso, fue hermoso, pero bueno, pasé por un millón de emociones que es para hablar en otro vivo con otra temática. Así que se las voy a dejar picando para la próxima. Voy a ir a más preguntas, a ver. Taca, taca, tá. A ver. ¿Con quién del elenco sigo en contacto? Sigo con casi todos los chicos, hace poquito nos llamamos un grupo de WhatsApp, y de fin, cuando ahí nos saludamos. No, me encanta verlos crecer a todos, me parece increíble porque cada uno fue para un lado diferente, y haciendo lo que les gusta. Me encanta verlos crecer. Es una locura ver crecer a la gente que uno conoce. Los quiero mucho a todos. Mirá, redondeo con esta, ¿eh? Picante, picante la pregunta. ¿Te jode que te sigan recordando como Patito? No, no me molesta. En un momento de mi vida como, ay, va, hasta no me digan Patito, no me digan, soy Laura. Pero, no, la verdad que no, hoy en día soy feliz, porque como les dije fue un proyecto que me dio mucho amor a hacerlo, y lo disfruté. Obviamente yo en un momento que trabajé tanto con todo lo que es Patito, que bueno, quise cortar un poco para hacer otras cosas, porque, como les dije, no es que fue lo único que hice, yo ya venía haciendo otras cosas. Fue como el gran proyecto de mi vida, que me ayudó como les iba a hacer todo esto. Pero yo quería seguir. Quiero seguir creciendo con ustedes y haciendo más cosas. Entonces Patito es, se quedó en mi corazón. O sea, para mí está acá siempre, y sé que en el corazón de ustedes también. La amamos mucho. La queremos, le agradecemos por todo lo que nos enseñó. ¡Ay, Cami Autón! ¡Te quiero! ¡Gracias por estar! ¿Cuántas cosas vivimos, Cami? ¡Muchas! ¡Gracias por estar!